Coutina Dos diablos de los carriles con azufre del infierno Llegó el dolor más adelante, siempre llegando Caballo en puerta Caballos en puerta, adiós informadores, ya se encuentran los caballos dentro Carril derecho a la niña, carril izquierdo a la lealtita La niña, la lealtita, la niña, la lealtita Caballo en puerta ¡Ladirte! 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 Todos los acerentos, ya se encuentran los caballos dentro. Pedrín derecho la niña, carrín izquierdo la levitá. ¡Ladirte! ¡La niña! ¡La la elita! ¡La la elita! ¡La la elita! ¡La la delita! ¡La levitá! ¡La niña! ¡La la elita! ¡La!